Doctor, cuéntenos en qué consiste esta jornada donde se reúnen en el Colegio de Abogados de San Martín. Bueno, es la presentación del programa Buen Gobierno que está encarando el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una propuesta que vienen desarrollando en todos los municipios y departamentos judiciales, tendientes a divulgar una modificación propuesta por el Gobierno de la provincia a la Ley Orgánica Municipal. ¿Por qué considera que hay que modificar el sistema actual de la organización municipal? La ley actual data de 1958 y por supuesto que las soluciones que en ese momento se propiciaban para la problemática municipal no contemplaban un montón de cuestiones tecnológicas que se fueron agregando con el tiempo. Por ejemplo, no existe la posibilidad de lo que sería la firma digital o el reclamo vía electrónica, situaciones que hoy son absolutamente usuales y que tienen que ser contempladas legislativamente para poder tener una administración que responda rápida y eficazmente a los planteos de la gente. Y hoy la gente está acostumbrada, no al papeleo, que es la burocracia que nosotros tradicionalmente tenemos en los municipios, sino más volcadas a lo que sería la comunicación electrónica. Y una de las principales cuestiones que trata esto es precisamente la posibilidad de poder gestionar y trabajar con el vecino pero conectados tecnológicamente. Hay diferencia en algunos municipios en la provincia. Me imagino algunos que sí ya tomaron como punta de danza la modernización. Todos han incorporado la tecnología, claramente todos manejan computador y todos tienen la posibilidad de reclamar vía web o vía electrónica. Pero lo cierto es que no está normado. La idea de esto es tratar de unificar ciertos criterios y que uno pueda tener la certeza de que el reclamo ha sido efectivamente presentado, porque la verdad es que uno no tiene hoy la certeza de que su reclamo sea efectuado. Si uno va y se hace sellar el papel, tiene esa constancia documentada y así está normado. Pero nuestra reglamentación procesal en la provincia de Buenos Aires no contempla este tipo de situaciones. Y me parece que ya es tiempo de atacar este asunto.